Hola a todo el mundo y bienvenidos al canal. Hoy es un día de los importantes en el huerto. ¿Por qué? Porque voy a sacar las patatas. ¿Y cuándo hay que sacar las patatas? Pues cuando veáis que las plantas están muertas prácticamente. Os enseño. Mira, pues veis cómo están. Que parece que están chafadas y tal. Pues en este momento es cuando yo voy a sacar las patatas. A ver, las plantas todavía en muchos casos están vivas. Pero ya, bueno, veis cómo están. Que no chutan y bueno. Entonces se supone que debajo de esto debería de estar la magia de las patatas. Porque sacar patatas es una cosa muy simpática. Porque empiezas a escarbar, bueno, que yo utilizo la horca. Pero bueno, voy a ver si aquí os enseño uno de los tuérculos. Aquí está, mirad. Otro truco para saber si las patatas están es que si haces así y la piel no se sale, las patatas están óptimas. Así que, ¿veis? Y otra cosa importante a la hora de sacar las patatas. A ver, que me voy a enfocar. Otra cosa importante es que el terreno esté seco. Porque si no, imaginaos el chocolate que tenéis de patatas, patatas con barro. Pues eso es bastante incómodo. Porque tienes que lavar las patatas y bueno, es... Y gastas mucho agua a la hora de lavarlas y a mí no me mola gastar agua. Entonces, si se puede, hay que sacar las patatas cuando la tierra esté seca. O bien, si por ejemplo la tierra está algo mojada de más, se sacan y se dejan en superficie. Para que se sequen al aire. Y así, pues más o menos, conseguirías lo mismo que voy a conseguir yo hoy. Porque el terreno está muy seco porque hace que no las riego dos semanas, por lo menos. Así que nada, voy a sacar patatas y os enseño la recolecta. Hasta ahora. Bueno, ahí vamos con la producción. Y os voy a enseñar una cosa mientras aún me falta un poquito para recoger. A ver, cuando vas recogiendo las patatas, es un buen momento para analizar el suelo. Y bueno, por si no lo conoces bien. Porque yo lo que veo claramente aquí es que este suelo... Uy, perdón. Es que este suelo es muy arcilloso. Hay muchos terrones de estos. Y estos terrones, imaginad que tenéis un suelo súper fértil de nutrientes y no de nutrientes. Pero como sea arcilloso, a ver cuál es la raíz bonita que penetra aquí. Porque es que esto cuesta mucho romperlo con la mano. Así que imaginaos para una raíz que aún así, como podéis comprobar, aún así entran. Pero les falta. Y otra cosa curiosa es, aquí tenemos lo que es una planta de patata. Y aquí podéis ver la patata inicial, que está podre. Pero, bueno, pues al lado hay otros tubérculos saludables. Pero siempre se puede observar la primera patata con la que se arrancó el cultivo. Tengo que deciros que me están saliendo patatas pequeñas. Y creo que la razón precisamente es el hecho de que el suelo sea arcilloso. Pero bueno, voy a seguir y os cuento. Hasta ahora. Pues ya terminé de recoger patatas. Perdón. Durante los próximos días escarbaré algo, por si encuentro alguna, que seguro que sí. Y os voy a enseñar esa caja. Esta caja es lo que he cogido. Bueno, os la voy a enseñar mejor, porque no sé si lo habéis visto bien. ¿Veis el fondo? Las hay de este tamaño, que no están mal. Pero hay muchas pequeñitas. De estas. Y más pequeñas. De estas. Pero bastantes también de este tamaño, que tienen un buen porte. Bueno. Y huelen bien. Bueno. Conclusiones. Me voy a poner aquí que igual hay mejor luz. Venga. Conclusión. Bueno, cuando terminas un cultivo, tienes que sacar tus conclusiones. Tienes que hacer un pequeño estudio, un análisis. No recogerlo y decir, planté dos kilos de patatas y he sacado, yo qué sé, seis. Habré sacado. Bueno, he multiplicado por tres. Bueno. El análisis que hago de este suelo es que es muy arcilloso. Bueno, es una cosa que ya sabía. Pero justo en este bancal, hace falta introducir mucha materia orgánica, compost. Si siguiese aquí, en este bancal, en este sistema. Bueno, ya os contaré. Pero haría falta mucho compost para corregir el problema de exceso de arcilla que hay en este suelo. ¿Por qué? Porque está duro. Entonces, al estar duro, pues las patatas no tienen un suficiente espacio como para crecer y ensanchar. Y las plantas poder obtener los nutrientes que necesitan del suelo porque esos, como os enseña antes, esos terrones, pues ahí las raíces no penetran por todos lados. Entonces, bueno, pues es un problema. Por ejemplo, en el bancal, ese que está pelado, de los ajos, por aquel entonces no tenía el canal. Pero ahí planté patatas, un tipo de patata tardía que se llama patata cóndor, deliciosas, por cierto. Y se dieron muy bien. Eché un kilo y saqué por lo menos, yo diría que tres, cuatro kilos saqué. Pero tenían un buen porte. Y la diferencia, que ya veis que son tres metros de diferencia, es que allí introduje mucho, mucho compost. Introduje mucho compost y corregí bastante los problemas que tenía ese suelo. Y eso que esas patatas en su momento sufrieron el ataque de los perros, les pasó un tractor por encima incluso. Fueron unos días complicados aquellos, pero tuvieron buen porte y yo creo que fue por el tema del compost, que os digo. Así que nada, ese es el resumen del cultivo de las patatas. Finalmente, por cierto, conseguí dominar el tema de la plaga del escarabajo de la patata, que ya sabéis que tuve. No fue a más, pero porque anduve muy vivo y le di al dedo y le eché, no sé si tuvo algo que ver el hecho de echarle el jabón potásico y el aceite en him cuando vi que eclosionaron los huevos. No lo sé. Pero bueno, la cosa es que he conseguido una buena cantidad de patatas después de haber echado dos kilos y varios meses, desde marzo que las planté. Así que nada, dudas abajo, consejos también, suscribíos, dadle al like, compartid y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.